Muestra de lo antes dicho, del 22 al 28 de septiembre, más de 8 mil familiares visitaron a igual número de privados de libertad en el sistema penitenciario. La Dirección General del Sistema Penitenciario Nacional brindó 21 mil 463 servicios, 689 diligencias judiciales, 92 diligencias médicas, 8 mil 850 familiares atendidos, 1 mil 934 consultas médicas, 415 atenciones psicológicas, 16 atenciones a eventos religiosos donde participaron 1 mil 500 presos y presas. En el mismo periodo, la Dirección de Migración y Extranjería emitió 5 mil pasaportes. La Dirección General de Migración y Extranjería brindó 64 mil 797 servicios, los que detallo a continuación, 58 mil 13 atenciones a ciudadanos nacionales y de otras nacionalidades que entran y salen por los diferentes puestos fronterizos del país, 357 servicios a ciudadanos de otras nacionalidades, tales como residencias y renovaciones, prórrogas de estancia, visas de salida de residente y no residente. Los bomberos unificados del Ministerio de Gobernación atendieron 843 emergencias a nivel nacional la semana pasada. Pablo López, TV Noticias.